Vamos, que el patio de Butaca, Germán, está bastante con más gente que antes. Hombre, claro que sí, porque es una de las chirigotas esperadas. Segundo paso doble. Cuando aquí llega el viernes. Cuando aquí llega el invierno y se marcha la caballa y él le da vida a mi marido. Cuando aquí llega el invierno se queda la viña con su soledad. Y ha cansado de ver que alguien de la autoridad ponga fin a su quebranto. El secreto patinar no le queda nada más que rezarle a todos los santos. A todos los santos de las calles de mi barrio, a San Feliz y a San Pablo. Que cada noche se reúnen un ratito y reparten chamusitos para la viña y en la gloria. San Nicolás está pendiente de la viga, pa' que recita sin caerse un día. Luego Santa Catalina que junto a San Sebastián da la luz que le ilumina el que no la puede parar. Pa' no irse a Castellón que rezarle a San Bernardo. ¡Vaya letra le pasó! ¡Vaya letra le pasó!